Comenzaron las tareas del plan de mantenimiento del complejo universitario Manuel Belgrano. Se trata de la reparación y recuperación de la totalidad de las cubiertas y desagües, además de tareas complementarias en los distintos bloques del edificio, donde funciona gran parte de la Universidad Nacional de Mar del Plata. La inversión en estas primeras obras será de 1.500.000 pesos. Estamos acá en el complejo, en un edificio de 22.000 metros cuadrados, con una antigüedad que data desde el año 1979, 1980, con lo cual desde la Secretaría lo que venimos trabajando y el Departamento de Mantenimiento es en un plan integral, etapabilizable, que está básicamente iniciado a través de una reconversión y una reposición y un recambio de todas las cubiertas del complejo. En esta etapa y en este inicio del 2017, iniciamos una inversión en esta etapa de 2 millones de pesos. Comenzamos por un bloque que es el bloque del suroeste, el cual está ubicado sobre calle Peña, que alberga las facultades de exactas y ciencias de la salud y trabajo social. Así que estamos realmente atacando unas patologías que venían sufriendo las distintas dependencias, es decir, filtraciones, oxidaciones del hormigón, impermeabilizaciones de terraza, de manera que todas las cinguerías, desagües, pluviales, están siendo reparados a partir de este mes. Se dividió en varias etapas y en varias licitaciones, que por otro lado dieron lugar a varias empresas que son proveedores nuestros, que eso es un aspecto también importante porque estamos dando trabajo local a empresas locales, mano de obra local, y está dividido en cuatro obras. Una la que reciente mencionaba, la segunda es la recomposición de todas las ventanas traslúcidas que dan sobre Peña, que en ese lugar trabajan muchos investigadores, hay muchos sectores que están afectados por las filtraciones de agua y están siendo reparados en estas próximas semanas. De la misma manera, todo el sector de traslucidos sobre el estacionamiento y sobre las vías que afectan a todo el sector del aulario general, el que estaba la ex biblioteca, también están siendo reparados y prosiguiendo con estas tareas, este plan general se incorpora también la cubierta y las terrazas de la Facultad de Psicología en esta etapa. Gracias.